Este año, inauguramos la clínica de autismo, única, única en todo el país. La buena noticia es que hoy mi gerar que nos será que vamos a una clínica de autismo, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública, la quimioterapia, con muchas personas con discapacidad trabajando en el gobierno y así la accesibilidad del transporte, los elevadores en el metro, por efecto, en el centro.